Joan David González Milanet, 5275-3132 Indignados pobladores del municipio camagüeyano de Santa Cruz del Sur ante escasez de medicamentos en farmacias del territorio Vecinos del lugar ante esta terrible situación manifiestan a este activista su disgusto con la tiranía castrista y el deseo de que el mundo conozca la asfixiante e insoportable realidad nacional por cierto, bien distinta a la fachada impuesta por el régimen castrista y cito, no solo nos están explotando, dejándonos sin empleos y matándonos de hambre sino que también carecemos de médicos y medicamentos porque el gobierno los envía para Venezuela y otros países en beneficio de sus propios intereses sin importarle en lo absoluto lo que estamos pasando los cubanos desde Santa Cruz del Sur, Joan David González Milanet delegado del Partido Democrático 30 de Noviembre Fran País y director ejecutivo del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata y director ejecutivo del Convia de Per Doña Juan y director ejecutivo del Os